Esta mañana invité a participar en esta conferencia de prensa al director del SOAPAP, al señor Gustavo Gaitán Alcaraz, para que nos dé un informe de la implementación y ejecución del programa Porque el Agua es tu Derecho, el programa que el gobierno del estado y SOAPAP estableció y puso en marcha para responder a las necesidades de agua potable en el municipio de Puebla. Este programa Porque el Agua es tu Derecho se va a continuar hasta que concluya la emergencia sanitaria en el área conurbada de Puebla. Porque este SOAPAP está obligado al suministro no solamente del municipio, sino de áreas de los municipios de San Andrés y San Pedro de Cholula. Gobierno de Puebla. Hacer historia. Hacer futuro.